Miren ahí Esto es una palla turística de este lado aquí Pero miren la colchera que está No, es un turista Miren la colchera ¿Cuál es la tejada de nuevo? Ponla para acá No, no hay nada No, no hay nada Es más que a 20 No hay marca nada Es aquí, es algo que ves Porque de aquí lo marca Y yo soy un raro Y yo soy un raro Dale, a ver ¿Qué sonido? Ah, ok, si sonido de cocholata ya tú sabes Más para acá está bien, está bien, hace mucha basura a comer, a ver, en el camino no se va a poder no se va a poder sentar, está bien, hay mucha basura una llavecita y le dure está más bueno y a ver ¿Vale? ¿Vale? una vez que lo ha puesto ¿es que la cucholada? no si no 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 es de basura también oye que sonido de basura es de basura es de basura o es bien grande también oye que la basura cuando eso salió así quiquilloso mucha basura que hay oye oye es la gente caminando tirando basura o 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 y esa tierra el color de esa tierra es todo metal para engranaje pero me acabo en todo no es qué bien qué bien estamos en poña un caco de la botella caray caray dan caray 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 caray